En el marco del proyecto de investigación, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua, realiza taller de primera etapa del concurso al Premio de Investigación Edward Consemios 2021 con estudiantes del Área de Ciencias de la Educación de Huracán Recinto Bluefield en aras de motivar al estudiantado a ser partícipe de dicho evento. Hemos recibido la visita de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua aquí en nuestro recinto. Anualmente celebramos un congreso con los estudiantes, en este particular el tercer congreso, en donde tuvimos la participación de estudiantes de ciencias de la educación, con mención en pedagogía y también el técnico superior en educación física y deporte. Estos son temas muy importantes porque son temas que nos llevan académicamente a conocer nuestras culturas, a conocer nuestras raíces, a conocer lo que nosotros somos como costeños, a través de una documentación que en este proceso son artículos académicos que se presentan. Tuvimos la visita del joven de John Sinclair, quien fue el ganador del segundo lugar en la temporada anterior. Vino a contar su experiencia, vino a decirle a los estudiantes cómo se motivó, cuál fue su tema que presentó, cómo lo estructuró y sobre todo cuánto aprendió. Esto también nos lleva a que el estudiantado cada día más se interese por realizar esos artículos académicos, esos artículos técnicos de nuestra cosmovisión, de nuestros pueblos, de nuestras raíces. ¿Para qué? Para que así lo podamos expresar, lo podamos llevar a otros espacios y que conozcan lo rico y hermoso que es nuestra costa caribe. La primera etapa contempla lo que es el animar a los jóvenes a que sí es posible investigar, que hay fuentes, que tenemos fuentes, que la Academia ha trabajado en la traducción de obras de Eduard Concegios, las hemos puesto a la disposición de la universidad, de los jóvenes, y que ellos pueden utilizar esas fuentes. Que hay prácticas socioculturales, que hay vigencia de prácticas socioculturales de nuestras comunidades aborígenes de la costa caribe, que debemos de rescatar y que debemos de fomentar. Entonces, además de proporcionarle la base del concurso, las técnicas que se van a utilizar en ese ensayo de investigación, pues nuestra meta es que la sociedad de la costa caribe, la sociedad del pacífico, revaloricemos nuestra cultura. Busquemos cómo rescatar las prácticas culturales que en gran parte se han ido perdiendo, pero que son necesarias para el buen vivir de nuestros pueblos, que son necesarios para fomentar la identidad cultural. Un pueblo que no conoce su pasado, que no conoce su historia, es un pueblo que va a tener muy poca identidad, va a ser débil esa identidad. Entonces, nuestro objetivo es el saber cómo fomentar el desarrollo de la identidad de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos caribecas. Como Universidad Huracán, nosotros siempre hemos hecho estos enlaces con la Academia de Geografía e Historia. Tenemos cuatro años de estar realizando estos eventos y es muy provechoso. ¿Por qué? Porque el estudiantado es el centro de la información, el estudiantado es el centro de la actividad. Y como Universidad Huracán tenemos las puertas abiertas para estos eventos. Hemos agradecido a la Academia porque hemos realizado estos cuatro eventos. Y lo hemos realizado con mucho amor, con mucho cariño, lo hemos realizado con nuestros estudiantes y hemos fortalecido nuestros lazos de amistad y hemos fortalecido los conocimientos de nuestros estudiantes. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.